Estamos arrancando con el hormigón en el barrio San Felipe una de las obras que habíamos trabajado mucho desde el municipio con Nación que hemos anunciado hace un tiempito atrás y la verdad que contento de venir al barrio y ya ver que las obras están en marcha si bien hay obras que se arrancaron hace ya un tiempo como esta de la iluminaria que la pueden ver hoy que se arranca igual ayer con el hormigón es muy importante para todos nosotros y para los vecinos por supuesto estamos en la Ricardo Rojas estamos arrancando lo que va a ser después el sendero seguro que el ingeniero les voy a explicar esta calle se va a remolinar hasta la calle Suixer para después llegar a la calle Andrés del Pino así que muy contento y como les decía en otras notas ojalá que el clima siga acompañando para que esto no nos perjudique en los tiempos todos los barrios tienen la misma necesidad de urgencia tienen que entender que quizás se puede llegar de a poco cada uno así que no me cae ninguna duda que cuando esta obra esté concluida le va a cambiar la mirada recién me decía el vecino que esperaba en esta obra hace tantos tantos años que es la primera vez que llega realmente así que muy feliz, muy feliz de que estemos acá en este barrio que hace un tiempo uno se ponía nervioso porque quizás estábamos que arrancábamos y no arrancábamos y bueno hoy que esté todo ya en marcha me pone muy feliz Habitat de Nación tiene un programa, tiene un lugar hacia donde ir hacia donde quieren llegar con cada barrio y seguramente se definen distintas cosas temáticas como que hacer en la plaza o sea donde avanzar con las ampliaciones de mejoras y ahí es donde se genera ese ámbito de discusión con los vecinos o de debate con los vecinos después nosotros armamos toda la articulación y lo presentamos en Habitat para que nos den en lo que hay definitivo y eso es lo que se va a hablar un poco Digamos que estas son obras que hacemos con intermedio de Habitat que somos en los barrios más cadenciados dentro de Campana y lo que hacemos es un pavimento de hormigón para hacer un recorrido para que puedan entrar los camiones de recolectores y los repartidores y darle durabilidad a todo lo que es el pavimento acompañado a un sendero seguro para que la gente pueda transitar de las arterias principales para que pueda entrar el colectivo cuando tenga que entrar y bueno darle un poco más de vida a este barrio es un barrio que se suele inundar por lo cual tuvimos que cambiar al juntar hacia el hormigón en vez de hacer pavimento flexible y a su vez yo ya venía trabajando en el tema de las inundaciones que es mi hobby para que este barrio conjuntamente con algunas obras complementarias que le pedí al barrio al emprendimiento de los libertadores no se le toque más pasar y sufrir una inundación